... Te contaba que precisamente hay lugares del mundo que son miméticos, que tienen alma. Quizás, en algunas ocasiones, tienes en tu mente lugares recónditos, maravillosos, con fotos de esas que te hacen soñar e imaginar mil y una historias. Pero es que, a lo mejor, entre todas esas imágenes no te viene a la cabeza un lugar especial, un lugar de esos que me gustaría contarte despacio, tranquilo. Hoy quiero llevarte a Túnez, por el que siento un cariño especial. Es un país que conozco bien, muy bien, y que he tenido la oportunidad de disfrutar, y digo bien, disfrutar en muchísimas ocasiones. Es uno de esos países de contrastes que te van a sorprender cada vez que llegas a cada uno de los lugares que elijas visitar, desde su capital, Túnez y su Medina, a lugares emblemáticos como Cartago, que es la esencia de la historia de nuestro viejo continente, que también llegó a África, por supuesto. Pero, si de repente quieres imbuirte de cultura, de magia, de mimetismo y de colores, por ejemplo, te invito a que recorras las calles de Sidibusaid, que, desde luego, como te digo, te van a sorprender y llevar a un pueblo mediterráneo en el que los blancos, los azules y, claro, en el mar, tienen mucho que contarte. Si prefieres marchar a un lugar de esos en el que estar tranquilo en familia, con amigos o con los más pequeños de la casa, ¿por qué no elegir, por ejemplo, la isla de Hierba? Aunque, a mí, fíjate, en este instante, quizás, me apetece más contarte que podemos viajar a Madmata y trasladarnos en el tiempo a descubrir una de las civilizaciones más antiguas y, al mismo tiempo, más auténticas, reales y de presente que existen en Túnez. Y, hablando contigo y contándote historias, me viene a la cabeza, por ejemplo, una de la que siempre presumo. ¿Qué te parece encontrar, de pronto, en este país maravilloso, un anfiteatro romano, viajar al Yem y disfrutar de un concierto de música clásica cuando las estrellas lo iluminan todo? Imagínate, sobre todo, abrazar a sus gentes, hablar con ellas, compartir sus tradiciones, su gastronomía y su música. O, simplemente, compartir tiempo. Tiempo, por ejemplo, recorriendo el desierto, parando y compartiendo tiempo con las tribus que hacen de este lugar de Túnez un lugar especial y diferente a todos los que hayas podido ver en el mundo. Imagínate llegar a un oasis y, de pronto, parar, parar el tiempo y disfrutar de la vida. Imagínate hacer cualquier actividad que te imagines en el mundo del deporte o el de la cultura o el del patrimonio o en el mundo de la gastronomía o en la cultura o en la música. Imagínate parar y sentir intensamente. Eso es todo lo que te regala Túnez. Eso es una experiencia de vida. Eso es viajar a un lugar que en esta tarde quiero presentarte. A un lugar que debería estar en tu agenda. A un lugar al que hemos viajado hace unas semanas y hoy quiero contarte. Vamos a viajar hasta Túnez en los próximos minutos y lo voy a hacer con tres grandes invitados, con tres grandes amigos, con tres grandes viajeros con los que cada vez que hablo de este país que a mí, personalmente, me vuelve loco, me enamora y me ha dejado una gran huella. Tres invitados, como te digo, con los que hablo y me emociono. Bueno, en primer lugar, esta tarde, Leila Tecaya, es la directora de la oficina de turismo de Túnez en España y creo que también ya en Francia y en Portugal. Cada vez te van metiendo más destinos, ¿eh? Vamos a quedarnos en España ahora mismo, que ya tenemos bastante. Suficiente. Buenas tardes, Leila. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Fernando. Oye, un corte de pelo muy bonito, ¿eh? Pues ya con la edad vamos simplificando un poco la vida. Son las comodidades, los trucos de las mujeres. Tuvimos la oportunidad de tener a Leila aquí en el programa, como recordarás, hace unas semanas. Nos fuimos a visitar de nuevo Túnez. Hicimos un recorrido muy general sobre el país, pero hoy queremos adentrarnos en algunas zonas y en algunos temas que estoy convencido que te van a sorprender. Porque no queremos hacer una radiografía general. Queremos pararnos unos instantes en algunos lugares que quizá todos juntos te van a dar una perspectiva global del país. Pero además también queremos adentrarnos en algunos de los secretos que guarda este país. Te los vamos a ir contando en los próximos minutos y lo vamos a hacer también de la mano del profe, de uno de nuestros grandes tertulianos, de un gran viajero, de un gran literato que además estrena el libro. Luego hablaremos de ello. Es nuestro amigo Felipe Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vaya pedazo de estilo que tenemos. He enamorado, he enamorado. He tenido la suerte de estar, no sé si ocho, nueve o diez veces por allí, recorrérmelo. Además, como hay que recorrérselo de norte a sureste a ver si está en coche, porque es un país que se puede recorrer en coche. ¿Seguro? Y además, yo debo confesar que creo, creo, que soy de los primeros turistas, porque yo fui en los años 80, cuando prácticamente de España iba muy poca gente, y inauguré algún hotel en Jamamet. Cuando en Jamamet eran cuatro hoteles y unas marismas, y luego he ido creciendo muchísimo. Y entonces, en esos años, ya fui en coche por todo Túnez, con lo cual, quiero decir que es un país muy seguro, es un país, como decía Fernando, no te dejen diferente, es un país de olores, colores y sabores, y sobre todo una cuarta circunstancia o un cuarto componente, cultura. Es un país maravilloso. Déjame que te cuente que, como bien dice Felipe Alonso, es un país absolutamente seguro. Es uno de esos países en los que puedes caminar tranquilamente por la noche e ir a descubrir ese Túnez nocturno maravilloso. Déjame que te cuente que sus infraestructuras, además, están adecuadas a cualquier tipo de viajero, pero también a cualquier tipo de experiencia. Déjame que te cuente que en Túnez puedes disfrutar del mar, puedes disfrutar de las ciudades, puedes disfrutar del desierto, puedes disfrutar de su patrimonio, de su cultura, también de su gastronomía, de grandes resorts y hoteles de cinco estrellas que te van a sorprender, pero también de pequeños alojamientos donde compartir la vida cotidiana con sus gentes. Déjame que te cuente que, efectivamente, coger un coche y recorrer el país de norte a sur y de este a oeste es una de las mejores formas de descubrir uno de esos rincones del mundo maravillosos que hoy queremos contarte. Y que lo queremos hacer también con un tercer invitado, el director de la revista Good Travel, otro gran viajero, escritor, periodista, experto en el sector turístico, pero sobre todo tertuliano. De miradas viajeras para esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana nos seguís, pero sobre todo un gran amigo. David, buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de Túnez, a ver si me dejas. David Digorra es el director de la revista Good Travel, nos tiene preparado también muchos secretos que contar, estuvo con un equipo de miradas viajeras recorriendo el país hace escasamente unas semanas y hoy nos lo van a contar despacito. Así que vamos a comenzar nuestro camino, lo vamos a hacer con Leila. Leila, empezamos en Túnez, empezamos en la capital descubriendo la medida. ¿Cuánto tiempo tardamos? Porque yo creo que es la mejor manera de marcar este contraste, ¿verdad? Es porque Túnez, capital, combina este lado a la vez occidental y árabo-musulmán. Entonces, para experimentar el contraste mayor, pues vamos a entrar en la Medina. Una Medina que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Efectivamente, es clasificada Patrimonio de la Humanidad, es la síntesis de todas las civilizaciones que han pasado por ahí. Es curioso descubrir su organización que está dentro, alrededor de esta mezquita, es Zituna. La mezquita de Zituna, pues curiosamente fue construida con la llegada de los musulmanes y lleva las columnas de la Cartago y de la civilización romana que ya fue destruida. Entonces, rescatamos las columnas de las antigüedades y las tenemos ahí puestas en la civilización musulmana. Es curioso y muy interesante para los que les gusta la arqueología. Para los que no lo conocéis, la Medina es un entramado de callejuelas, de plazas, también evidentemente, de algunas tiendas, mercados y mezquitas. Acabamos de ver a David, como dicen ahora los jóvenes, socializando con los tunecinos en la Medina. David, una experiencia que te acerca muy mucho a lo que es la esencia de la vida diaria en túnel. Sí, así es, es cierto. Realmente, la Medina, todo y que es un entramado de calles, no te preocupes en el tema de perderte o de llevar un plano, porque es totalmente inútil lo del plano. Sí que el punto de referencia, como decía Leila, es la mezquita. Y es curioso y a medida que vas andando por la Medina, te das cuenta de que todo gira alrededor de esa mezquita. Todo lo que son las tiendas, los artesanos, los artistas, se concentran alrededor de la mezquita. Y cuando son trabajos como más de joyería, más de alto nivel, están más cerca de esta mezquita. Y a medida que nos desplazamos y nos vamos abriendo y nos vamos alejando, vemos que el artesano va cambiando. Después vienen los tejedores, incluso los ferreteros o los que trabajan ya más al trabajo más vasto. Son los que están más lejos de esa mezquita. Y esa es la forma de guiarte a través de la Medina. A medida que vas andando y ves el tipo de negocio y el tipo de artesano que encuentras, sabes si estás en pleno centro o alejado. Y nada, aquí con que la gente es muy sociable, realmente a la que te pierdes un poquito, preguntas y te ubicas rapidísimo. Muy cerquita de la Medina, muy cerquita de Túnez capital, está Cartago, una ciudad que se fundó por los fenicios y que fue arrasada por los romanos en el siglo II a.C. Es evidentemente una de las grandes muestras históricas de lo que fue la fundación de Túnez y de las civilizaciones que pasaron por esta tierra, que desgraciadamente no tiene mucho que mostrar, pero que es un lugar emblemático que siempre hay que visitar. Pero si os parece vamos a dar otro pasito más y nos vamos a ir a uno de esos lugares que a mí personalmente me encanta. Efectivamente, es una manera de cerrar este viaje a la memoria de Cartago y vamos al pueblo blanco y azul de Sidi Buzahid, que es nuestra tarjeta postal, es más vistoso, es muy mediterráneo y es el pueblo bohemio de los artistas, de los intelectuales. Está repleto de hotelitos con mucho encanto y restaurantes, con lo cual terminar un día, por ejemplo, entre la visita a la Medina, pasando por la memoria de Cartago y para llegar a tomar un té con piñones, se supone, o sin piñones, según los gustos, pues Sidi Buzahid es la localización ideal para hacer un atardecer. Oye, Leila, déjame que hagamos o sigamos nuestro viaje porque se nos va el tiempo. Y a mí me gustaría, bueno, vamos a pasar esa tarde-noche en Sidi Buzahid, que es la puesta de sol, es increíble, precisamente callejeando por todo su entramado, y nos vamos a hacer un viajecito a Hierba, se parece a la isla de Hierba, porque yo considero que es uno de esos lugares donde puedes disfrutar de la vida intensamente con la familia, con los mayores, con los niños, en pareja, con amigos. Es ese sitio, yo creo que lo tiene todo, para disfrutar de un túnel diferente, de un túnel más vacacional. Efectivamente, es uno de los secretos mejor guardados del Mediterráneo, por lo menos para los españoles, porque, claro, para el español que tiene todas sus islas, pues una isla más, ¿para qué? Quiero ver el continente. Pero, ojo, llegar a Hierba y ver este Mediterráneo del sur, recordar un poco la época de la odisea, bueno, la época, la leyenda de la odisea, como Ulises casi se quedó atrapado ahí, pero también el hecho de encontrarse muy cerca del desierto. Pero ya lo comentaremos después. Para volver a la isla de Hierba, efectivamente, es un sitio, es una localización ideal para familias con hijos, sin hijos, parejas. Es una isla que no tiene relieve, entonces es muy bajita. El punto más alto, creo que está alrededor de 30 metros por encima del mar, con lo cual no hay grandes contrastes. Y tiene unas ciudades, unos pueblecitos de alfarería, tienes el museo de Jerba Hood. A lo mejor, David, le encantaría recordar su experiencia en Jerba Hood, porque fue un paseo muy sorprendente. Ya os comentaré un poco más. Pero es una isla que tiene una infraestructura hotelera de calidad, grandes cadenas españolas también que están ahí. No sé si se pueden nombrar, pero bueno, son siempre una referencia de confianza, que es Iberostar y Vinci, y otras ahora Tourismark. La verdad es muy tranquila y es un slow tourismo, es un turismo lento, tranquilo. Es para hacer un reseteo del reloj biológico y las familias se lo agradecen. Precisamente en esa contraposición de culturas, en esa contraposición de valores, en esa contraposición de sorpresas que nos estaba contando Leila Tecaya, la directora de la Oficina de Turismo de Túnez en España, nos hemos querido adentrar en una gran sorpresa, nos hemos querido adentrar en otro gran secreto. Nos hemos ido a Mata, David, y ahí encontramos la primera de las grandes sorpresas que esta tarde queríamos contar. Hoy, si te parece, hablamos de los poblados trogloditas. Así es, ese es el lugar que a mí más me ha sorprendido. Quizá por ese contraste de la Isla de Hierba, que es como la costa del sol tunecina, repleta de hoteles de gran calidad y de infraestructura, pero nada, a poquísimos kilómetros, nos metemos en el auténtico túnez, en Matmata, vamos a encontrar las casas trogloditas. Esas casas, que es muy curioso porque, atentos, datan de la época neolítica y se concentran en esa región de Matmata, excavadas en la ladera de las montañas. Hacían un agujero por arriba, vaciaban la montaña, parte de la montaña siempre de forma circular, realizaban un acceso por fuera y allí construían sus casas. ¿Por qué? De entrada para protegerse de los ladrones y de los ataques y protegerse de la climatología, porque es una zona donde de día puedes llegar perfectamente a 30 y a 40 grados en verano, pero es que por la noche bajan a 10 grados, que para ellos es ya frío. Y es una forma de protegerse, pues estas casas que están dentro de una cavidad en la roca se dividen en distintos habitáculos donde montan su cocina, montan el dormitorio y montan la despensa, evidentemente, para guardar el agua y la comida. Y ahora aún son habitadas y visitables y es una experiencia realmente muy bonita. Pero hasta tal punto que incluso si dices, me he enamorado de esto y quiero dormir aquí, tienes la opción, atentos, del superhotel, superhotel entre comillas, es el hotel de la Guerra de las Galaxias. ¿Os acordáis? La Guerra de las Galaxias donde vivía el protagonista, ¿no? en el pueblo de Tatooine. Pues aquí se rodó esta serie. Lucas Skywalker vivió aquí y estuvieron aquí en el 1976. Imaginaos. Y aún se conserva intacto este hotel. Y podéis ver el decorado original dentro de la casa trolodita y dormir en uno de los habitáculos que ahora son habitaciones de este hotel. Y es una experiencia realmente inolvidable. La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo siempre que puedo voy a Bad Mata y recuerdo precisamente este momento, este instante y este lugar porque es absolutamente sorprendente. Como sorprendente precisamente es el contraste geográfico, Leila, que va a encontrar el viajero cuando de pronto llegue a un oasis. Efectivamente. Cuando llegamos a la puerta del desierto, ¿no? Pero ahí ya empieza el Sahara, el mayor desierto del mundo. Pero ahí está esta población, por ejemplo, estoy en Doos y me encuentro con este oasis. Es que la gente... Ahí lo estamos viendo en las imágenes. Es impresionante. Y entonces cruzamos el Chottergerit y llegamos a esta localización que ya son los oasis de montañas. Esto ya es espectacular. Es de cine. Ahí varias películas han sido rodadas. De hecho, Life of Brian, Jesús de Nazaret. Es que tiene un entorno muy limpio, muy puro, muy natural. Y ahí apreciamos el milagro del agua. Es que cuando hay agua, hay vida. Ahí lo estamos viendo. Felipe, increíble el contraste entre las casas trogloditas y un oasis como este en plena montaña, en pleno desierto. Total, porque además tiene el riachuelo, por así decirlo, lo va recorriendo hacia arriba y va bajando por la montaña, va formando recovecos. El agua no es un río, es un riachuelo con poca profundidad, pero te va dando cuenta de lo que son las palmeras, cómo van viviendo a través de ese agua. Y yo quería introducir un tema antes de que se me olvide, que hemos hablado de Túnel Capital, de la Medina. Pero en Túnel Capital hay una cosa que yo aconsejo también a todo turista, a todo visitante que vaya, que es el Museo del Bardo. El Museo del Bardo, donde la cultura del mosaico se puede apreciar, la cultura del mosaico romano, es increíble, es una maravilla. Es que de Túnel tendríamos que hablar horas y horas, porque lo que nos gusta Túnel, lo que realmente nos ha llegado dentro y lo conocemos, yo creo que bastante bien. Pues es que es todo. Podríamos dedicarle muchas horas a este programa. Horas, horas completas. De hecho, además, en Miradas Viajeras, a partir de ahora vamos a irte dando planes, vamos a irte desgranando Túnel en algunos momentos. Y cada fin de semana te iremos contando algún secreto que ir descubriendo de este maravilloso país. Hoy solamente era una pildorita, me quedan escasamente cinco minutos para terminar esta media hora de Ventana al Mundo. Y no quiero hacerlo, David, sin hablar de ese Festival Sáhara. Exacto. Si queréis ver la parte más cultural, más auténtica de Túnel, os recomiendo, eso sí, es una vez al año, como la mayoría de los festivales. El Festival Internacional del Sáhara en Douze se celebra en diciembre. Y es que aquí se reúne una cultura, una herencia cultural excepcional. Bereberes, beduinos, tanto sedentarios como nómadas, llegados al camello o a caballo. Pueblos que mantienen ese estilo de vida se reúnen aquí en la ciudad de Douze. Y es que el estilo de vida lo marca el Sáhara. Tener en cuenta que solo el Sáhara en Túnel ocupa 35.000 kilómetros cuadrados de esa fina arena que inunda todo lo que es el desierto. Y aquí hay vida, hay muchísima vida. Vais a poder ver demostraciones de vestidos tradicionales, de caza, sobre todo de carreras de caballos y de camellos. Exhibiciones incluso de doma y sobre todo música, muchísima música. Son casi cuatro días que podréis vivir de forma muy intensa lo que es la cultura tunecina y sobre todo sumergirte en ella. Déjame, David, que hablando de cultura, a mí hay otro de los dos lugares en Túnez, en este maravilloso país que te estamos contando esta tarde, que a mí particularmente, Leila, me fascina. A mí me gustaría que llegáramos al Yem. Sí, al Coliseo Romano del Yem. Sí, es un espacio sorprendente, fascinante y la verdad es un máster, es una obligación. Cualquier persona que vaya a Túnez por primera vez, pues tiene que visitar el museo de... Bueno, al Coliseo, pero también el museo, porque tiene un museo a proximidad. Y ahí también en el museo se puede apreciar algunos mosaicos romanos que fueron excavados en esta zona y guardados ahí. Entonces, aquí en verano, y yo creo que lo has comentado al principio, asistir a un festival de música sinfónica al aire libre en este entorno es memorable. Son sorpresas, son secretos, son momentos, son instantes, son lugares, Felipe, de esos increíbles. O sea, ver cómo un Coliseo Romano, lo estamos viendo en las imágenes, de pronto se alza majestuoso y prácticamente intacto, o sea, muy bien conservado, de los mejores del mundo, sin lugar a dudas, y que esté de pronto en Túnez. ¿Quién se lo iba a pensar? Es que además, vas por la carretera, vas camino de... Te han hablado de... La primera vez que llegas por ahí te lo encuentras de repente, porque realmente la población son cuatro casas bajitas, tipo tunecino, que son casas bajas. Afortunadamente en Túnez no han crecido, los hoteles no han crecido para arriba, y de repente te encuentras eso. Luego, una vez que entras, está conservado, para mi gusto, mejor que el mayor que hay, del Coliseo de Roma, está mejor conservado este. No es más grande que, pero prácticamente casi son a la par, más o menos. Y luego lo que decís, escuchar un concierto allí, por la noche, tiene una sonoridad pura, porque es una sonoridad pura, no hay micrófono, es una sonoridad pura, que vamos, merece la pena, merece la pena verlo. Oye, tengo que ir terminando, pero le voy a preguntar a David súper rápido. David, en 30 segundos, ¿algunos otros secretos que te vengan a la cabeza y que tenemos que contar en próximos programas? Venga, rápido, así, me gustaría hablar de... Bueno, sobre todo, este viaje que hicimos, el que habéis visto en las imágenes y que después lo vais a ver en pequeñas píldoras, se concentra básicamente en la versión más cultural. Pero hay que decir que hay una versión arqueológica y romana, no solo el Yem, el Gran Coliseo, el Tercer Coliseo Romano, en envergadura 35.000 espectadores que habían aquí. Pero hay muchísimos lugares, estamos hablando también de cultura propia. Por ejemplo, la mezquita de Queiruán. Aquí tenemos la mezquita y el mausoleo del Barbero. Es algo increíble, sobre todo por el colorido de ese mausoleo, esos azules y verdes turquesa que realmente te admiran y te quedas parado porque no te lo imaginarías que está esto aquí. Pero hay muchísimos lugares, sobre todo escondidos. Ten en cuenta que yo sí os recomiendo, se puede hacer en coche y se debe hacer en coche Túnez. Pero yo no te lo recomendaría que lo hicieras por libre. ¿Por qué? Porque hay tantos sitios escondidos que solo un buen guía sabrá llevarte. Porque las indicaciones sí que son, no son las que serían óptimas. Como aquí en España que tenemos un rótulo cada 10 metros. Allí no, eso no existe. Y por tanto, un buen guía te va a llegar al lugar exacto. Por ejemplo, los oasis que hemos hablado muy superficialmente. Pero hay el oasis de Mides que no lo podemos olvidar. Es el gañón del Colorado de Túnez. Aquí se rodó la famosa carrera de vainas de la Guerra de las Galaxias. Es un lugar que solo cuando llegas allí, simplemente te quedas con la boca abierta. Porque es un lugar increíble. Y sobre todo los oasis. Esa idea, esa idea que tenemos por culpa de las películas. De que un oasis son dos palmeras y un pozo de agua. Eso no es así. Aquí tenemos oasis con 500.000 palmeras. Que se cultiva dentro del propio oasis. Porque la palmera es la palmera dátilera que da los dátiles. Pero es que además tenemos naranjos y tenemos huerta a ras de suelo. Es una cosa muy curiosa de ver y de vivir. Y además, hablando de las palmeras, que es la gran protagonista de Túnez. Podemos alojarnos en palmeras y podemos hacer tirolinas en palmeras. Y eso os lo demostraremos en los próximos pequeños episodios que hemos preparado sobre Túnez. David, fantástico trabajo. Como siempre, gracias por tu implicación, por tu trabajo, por tu compromiso y por tu amor por este país. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo fuerte. Gracias. Muchos son los secretos, como por ejemplo Hamamed, por el Cantawi, muchos otros lugares que nos hubiera gustado contar. Que contaremos a lo largo de las próximas semanas. Porque el viaje que hemos hecho por Túnez ha sido fascinante. Leila, ¿cuál sería tu secreto? Para terminar. Mi secreto sería el pueblo de mi padre, probablemente. Entre pesca y olivares. Entonces, bueno, aquí tengo... A lo mejor estoy pensando en Ramadán. Porque estamos pensando en la cocina, lo que vamos a preparar, ¿no? El aceite que nunca falte y el pescado. Felipe, ¿cuál sería tu secreto? Quizá un lugar en Doua, las ruinas romanas de Doua, que lo podría cambiar por las romanas también de Tururumayus, donde han sido la cantidad de los mosaicos que se pueden ver en diferentes lugares de Túnez. Pues me quedo con ese secreto. Leila, ¿un lugar donde encontrar toda la información de Túnez? Pues en la oficina de turismo de Túnez, en Madrid, en discovertunisia.com. Me lo repite. Pues en la oficina de turismo de Túnez, en Madrid. Y tenemos una página web que es bajo discovertunisia.com. Leila Tecaya, la directora de la oficina de turismo de Túnez en España. Muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros. Nosotros tenemos que continuar contándote historias. Nos vamos a ir a un lugar maravilloso, a un lugar que me encanta escaparme y en el que me gusta perderme. Un lugar en el que pasear por sus acantilados, descubrir sus playas y callejear por su casco antiguo. Vamos a tener que irnos tan solo unos segundos a darte unos consejos y regresamos inmediatamente. Volveremos a hablar de un destino especial. Son nuestros pueblos, los pueblos de España.